Soy de Chapa, tierra linda, donde todas las mujeres son bonitosas y buenas por los quereres. Si se acerca un chapanejo, abrigo a los ojos. Ella vuelve así la cara, pa' que lo haga más mejor. Mi chapaneja se va, y ya se va lejos de aquí. Mi chapaneja se va, y ya se va lejos de aquí. ¿Qué es un dancer? Sí, que bien baila. No me abandones, ay, ay, te quiero mucho. Ay, 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 si me va a manejar, ay, yo sufro mucho. Ay, ay, no me abandones, ay, ay, te quiero mucho. Yo sufro por tu querés, y ya maneja se va, y ya se va lejos de aquí. No me abandones, ay, ay, te quiero mucho. Ay, ay, mi chapaneja se va, y ya nunca volverá. Ay, ay, mi chacaneja, ay, no me abandones, ay, ay, te quiero mucho. Ya se va lejos de aquí. El que se va pasando Ella nunca volverá ¡Cállate!